Hoy es el cumpleaños de la gran hermana por excelencia. 60 años hace que María de las Mercedes, Mila y Menso, nació en Espluquet de Llobregat. Esta famosa periodista y presentadora de televisión comenzó su carrera en los servicios informativos de televisión española. Meses más tarde se integró en la redacción de Deportivos, en la que permaneció cuatro años. En esa época apenas salió en pantalla y compaginó su actividad con colaboraciones de radio en el programa de Luis del Olmo. Comenzó a ser un rostro conocido cuando en 1978 fue seleccionada para presentar junto a Isabel Tenaye el programa de entrevistas 2x2 de Fernando García Tola, que alcanzó gran aceptación por parte de los espectadores. Pese al reconocimiento, tras la cancelación del espacio no recibió nuevas ofertas de televisión y regresó a la radio interviniendo en el programa de Iñaki Gabilondo en Radio Madrid. Su vuelta a televisión se produjo en 1982 con el programa Buenas Noches, que se convirtió en uno de los éxitos de la temporada y se prolongó hasta 1984. Posteriormente vendría de jueves a jueves, un espacio de características muy similares. Su peculiar manera de dirigirse a la cámara y su estilo distendido, incisivo y directo con los invitados, que desplegaba en ambos programas, la convirtieron en una de las más cotizadas periodistas de televisión de la década. Hija del conde de Monsení y hermana del también periodista Lorenzo Mila, triunfa desde hace más de una década con el reality show Gran Hermano, con el que su imagen y su verborrea hacen de ella una presentadora peculiar. Ahora está a punto de empezar en cuatro su programa de investigación diario D, que antes emitía Telecinco. Y es que parece que la carrera de esta periodista no termina por muchos años que cumpla. ¡Suscríbete al canal!